Lucas, buenas noches. Bueno, ¿qué balance haces de esta derrota, de esta dejada del partido? Obviamente que el balance es negativo por el resultado final, porque el equipo no tuvo una buena noche, porque nos costó, nos costó el primer tiempo, el segundo tiempo en un momento que teníamos el control del partido y que estábamos mejor que ellos, viene el segundo gol. Trabajamos mucho para conseguir el empate, exponiéndonos a alguna contra también. Y cuando lo conseguimos, lamentablemente nos terminamos quedando con las manos vacías. No es que empatamos y seguimos buscando el tercero y nos agarraron mal. El equipo rival estaba bien, los cambios que hizo el técnico rival fueron por necesidad, pero sí, fueron cambios que le mantuvieron al equipo rival la posibilidad de seguir atacando con gente fresca y, bueno, se llevaron la victoria. ¿Fue el peor partido defensivo de la temporada? Fue un partido flojo. Sí, en líneas generales, no para caerle a la última línea. Yo siempre digo que cuando defendes bien es porque los delanteros empezaron a presionar bien, los del medio estuvieron juntitos, pero hoy en líneas generales el equipo no estaba bien. No estaba bien, defensivamente no transmitíamos solidez y ofensivamente no teníamos juego. Tratamos en el entretiempo de la charla ajustar algunos detalles para ver si en el segundo tiempo por lo menos teníamos algunas asociaciones, no quedábamos tan mal como en el primer tiempo y parecía que se acomodaba todo, pero bueno, vino el 2-1 de Brown. Pero lo demás, Luca, quería consultarte, los errores sobre todo lo agarraron mal parado atlético de contra, digo, por ser un equipo que en ningún momento jugó el pelotazo, que intentó jugar Brown siempre y que salía rápido de contra y les costaba a ustedes. Y esta es una cancha chica que las transiciones de defensa-ataque y de ataque-defensa son rápidas, Brown salía rápido, nosotros a veces quedábamos nada más, a veces con superioridad no técnica. Lo que no hacíamos en esas contras era tomar las referencias, tomarlo del tipo cerca, tener contacto y es una licencia muy pequeña, pero es una licencia que no podemos otorgar y hoy la otorgamos. Yo creo que el rival aprovechó sus oportunidades, debo reconocer también que los dos goles nuestros vienen por dos remates afuera del área, no es que tampoco tuvimos 10 situaciones de gol, pero bueno, en líneas generales no estábamos bien. Lucas, más allá de este paso en falso que seguramente te hará ver cómo fue el partido y analizar el próximo, ya tenés dos bajas, ¿no? De Romero y Velázquez, dos bajas sensibles en el medio que venían siendo titulares para jugar contra Ferro. Sí, sí, lamentablemente llegaron los dos a la quinta molestación, eso nos va a obligar a variar el equipo, seguramente cuando arranque la semana y tengamos en mente ya de qué manera ir a Buenos Aires a buscar la victoria, veremos qué equipo podemos armar. Lucas, decías recién como que el equipo no estuvo de la manera que venías jugando y que vos esperabas, perder es uno de los resultados posibles, pero digo, venían de un nuevo partido, remarcaste ayer en la conferencia la buena respuesta del equipo en la práctica del fútbol, ¿crees que pasa por allí, no digo reclamiento, pero el equipo que allí pensó que el partido se puede dar de alguna manera que no se termina dando? Hicito mucho hincapié en la previa de hoy y en los días previos, precisamente de no pensar que de acá hasta el final vamos a tener un trámite, que cada escollo que tengamos va a ser un escollo real y hablábamos de que hoy iba a ser un partido difícil porque lo habíamos visto a Brown en varios partidos y entendíamos que iba a ser difícil de superarlo, más allá de que no hubiera su mejor presente, sabíamos que iba a ser complicado. Obviamente que no es un parámetro de la práctica del fútbol del miércoles porque la medida que está enfrente son chicos que hacen la práctica de fútbol natural y hoy ya tenemos un rival que trabajó para neutralizar nuestras virtudes y buscando de qué manera lastimarnos. Y bueno, se conjugó de que nosotros no estábamos bien, no creo que haya sido relajación. Son noches donde tuvimos a varios intérpretes dentro de la cancha por debajo de su nivel y en el colectivo se notó. Lucas, ¿cómo terminó el plantel, básicamente? En líneas generales bien, bien, salvo las bajas que vamos a tener por lesión, perdón, por suspensión, no vislumbro ninguno que haya tenido una molestia importante, más allá de que a veces aparece posterior al partido, puede aparecer mañana, pero en líneas generales están bien. De mitad de cancha para adelante, Lucas, ¿qué evaluación haces del partido? Vio la sensación de que se vio por un momento, es un equipo lento, impreciso y que lo apretaba bien y a partir de allí arrancaba el contragolpe. ¿Qué explicaciones encontrás? Estábamos imprecisos, pero imprecisos desde la circulación defensiva. No era buena la circulación defensiva, era lesta, a veces los pases no eran como la jugada indicaba y quedó, me parece, más marcado en el primer tiempo que en el segundo que los volantes internos, Jorge y Lucas, estaban demasiado altos, entonces la pelota llegaba a Lucas Blondey y Nicole Matei y se quedaban sin un socio, entonces volvíamos para atrás y en el segundo tiempo tratamos de corregirlo, estuvimos más cerquita y eso nos permitía que nos podamos asociar más fácilmente y ante la pérdida estar juntos y sufrir menos. Pero bueno, ese segundo gol volvió a desarticular el equipo, tratamos con los cambios de torcer la historia, pero bueno, lamentablemente nos quedamos sin nada. Gracias. Por nada, hasta luego.